El inicio del partido, un equipo celeste de la cadena de Blumen que jugó mejor el primer tiempo, que tuvo varias chances como para poder convertir, buen tiro libre de Pereira, buena respuesta del arquero Robles, eran las primeras aproximaciones, presión alta la que había ejercido el equipo celeste sobre la máquina vieja, no lo dejaba salir con tranquilidad, incómodo Destroyer, la primera que tuvo fue sobre la mitad del primer tiempo, buen remate de Paz y entre el travesaño y el arquero Hugo Suárez le dijeron que no. Generó poco Destroyer desde el juego, desde el volumen de juego, sí tuvo dos posibilidades muy buenas, muy importantes a través de la pelota parada, esta es la primera con Paz, que entre el travesaño y Hugo Suárez salvan a Blumen, contra golpe, bien manejado por el picante Pereira, se equivoca Tamara y Britos con tranquilidad para definir con pierna derecha sobre el palo derecho de Robles, logra la apertura del marcador justo hasta ese momento porque Blumen había sido más, porque había generado las más claras como para poder abrir antes el marcador e inclusive lograr una ventaja mayor. Tamara que no puede ni parar ese balón ni poder rechazarlo, acomoda la pelota para que Britos de frente, defina sobre la salida de Robles y puede inaugurar el marcador. A partir de ahí intentó un poquito Destroyer equiparar las acciones, ya en el segundo tiempo trató de salir rápido, de tener más profundidad, de ser un poco más vertical y en la primera que tuvo Smith definió muy encima del arco de Suárez, esta fue la mejor jugada colectiva que generó el equipo de Kuchuki de la máquina vieja. Sobre el final, buen centro, buen cabezazo de Tamara y mejor la respuesta de Hugo Suárez para mantener el cero en su arco, toda la experiencia, toda la agilidad del arquero para sacar ese balón sobre el travesaño después de una linda volada. Justo el resultado por lo hecho sobre todo en el primer tiempo por la Academia Celeste.